¡Hey! ¿Qué trance? ¿Qué pasó, banda? ¡Hey! ¿Qué trance? ¿Qué pasó, banda? Aquí Miguel Nav teniéndoles el tercer episodio de estos que es el camino de FIFA 19, el camino de los campeones. Nos quedamos aquí, íbamos a tener un partido ya con el Real Madrid, estamos suplentes. Lo que estaba pensando era jugar como mentores. Pero me gusta más ver las cinemáticas cuando entro de suplente, me gusta mucho ver eso. Voy a jugar como suplente, como Hunter, a lo mejor un partido después más avanzado jugamos como mentores, ¿no? Pero por lo mientras, me gusta ver las cinemáticas como entro como suplente. Como tal vez van a ser los primeros partidos de suplente, yo creo. Entonces, lo tengo que aprovechar. Pero bueno, gente, en lo que empieza este pedo, no se olviden de darle like, comentar y activar la campanita para seguir viendo esta bonita historia. Vamos a ver, me gusta ver las cinemáticas, les digo. Vamos a ver suplente. Vamos a ver. Dice, dice, bonus, impresionante, prósper. Aumenta la delantera, un gol, ganar el partido. ¿Cómo vamos? Dice que realmente la delantera, entonces vamos ganando, ¿no? Vamos ganando, yo creo, ¿no? He's finally got his wish, he'll be absolutely desperate to do well. Ahí están mis mentores Vamos a bajar otra vez No hay problema Se puso ahí Benzema Digo Benzema Se me fue el nombre de este güey Marcelo Me la quito bien Este campo no me gusta No se ve muy bien el uniforme Sergio Ramos Aún 20 minutos para ir Modric Carvajal Bale Alex Hunter Y entre tres güeyes me bloquea Entre tres güeyes Vieron como me bloquearon entre tres personas Este es jugador más bien Marco Asensio Recupero, toma ¡Pum! ¡Oh! Esa es la buena diagonal esa matona Vamos, vamos, vamos ¿Quién entra? Este güey se me hace familiar ¿Quién es? Se me fue el nombre Se me fue el nombre de ese chavo ¡Gamiro! No, salió Gamiro ¡Gol! Acá porque no se ve nada Porque ya no se veía nada ¡Nuevo, Bel! ¡Primer gol con los blancos! Así tenemos una buena Historia con esto Empezamos debutando Están quitando ahí, ahí, ahí Alex Maravilla ¡Ah, no mal! ¿Cómo le gané a todos? Está bonito el gol, eh Mejor lo que es mejor Che, porque ya no va a hacer nada Por Wade Ah, yo también por Wade ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos? ¡No! No lo pudimos recortar bien Mira, Bale Ataquen, ataquen, cabrajal ¡Vamos ahí! ¡Ah, se le fue el güey! Se le fue el chamaco Vale, está haciendo todos los cambios Él, Sevilla, está haciendo todos los cambios Dice, no, de aquí no me voy, carnal Sin meter un gol Guarte, carnal Ah, qué pendejo Es que perdí el triángulo Para que me la pasara Y fue la cinemática que Que ya no la pude cambiar O sea, sí ha sido un buen toque ahí el baile Ah, qué pendejo Quítate, carnal Toma No, 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 no No le pegues No, qué pendejo Quería hacer recorte Cross para afuera Y entra Cisco Cisco Ramón Oye, ya tengo la barrita ahí abajo Pero es que tengo Carvajal hasta abajo No puedo hacer nada con Carvajal Ah, muy tarde, muy tarde Llegué muy tarde yo Vale, vale, vale Buena, Coach Rua Ah, fuera de lugar Tengo que meter un gol O hacer una intensa rápido Porque tenemos 7.5 Entonces el entrenador quiere 7.7 Cámara, cámara, cámara Se nos acaba el tiempo Vamos, Coach Rua Échamela No, Bale Aguántate Tranquilo, carnal Good noise from the rail Fans, good result for the rail team Oh, without question It's been a comprehensive performance Some really good individual displays And the fans have been noisy From start to finish Ah, ya se acabó el tiempo Dani Parejo Carvajal Sí, se acabó el tiempo No, no, no Puchín es un gol Bueno, es la perfecta manera Para despedir En una nueva habitación Y un nuevo club Para llegar a la escena Para mostrar a tu equipo Mucho que hablar Me ha gustado Ah, ya se acabó el tiempo Ah, ya se acabó el tiempo A fuerza Lo conseguí Ah, bueno Siempre las perspectivas altas Para ver si se han generado Lograrlas Aún así Yo creo que vamos a tener Otra primera entrevista Con los blancos ¿Cuál quiere decir los blancos? Real Madrid ¡Hunter! ¡He se acabó ahora! Que ya estuvo buena Pero no se No se abrió la pelota Fue el pedo Pero bueno Pasa más el balón Antes de que te lo quiten Sí, 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 sí Ahí estuvimos mal Con el entrenador Pero tenemos Nuestra primera entrevista Yo creo, ¿no? Estoy aquí con Alex Hunter Quien acaba de jugar Sus primeros minutos Con la playera del Real Madrid Alex ¿Cómo te sentiste? Dice la personalidad Esto ya lo sabemos Más seguidores Ya se me hace que Así seremos más seguidores Yo creo que Al fin llegué a casa Sí Ah, pues estoy donde pertenezco No, ya En serio Mi vida entera Soñé con usar esta playera Jugar en esa cancha Y acabo de hacerlo Bueno Soñaste esto por mucho tiempo Desde que tengo memoria Y cuando finalmente Salí frente a los aficionados Por primera vez Me sentí bien Finalmente estuve Donde siempre quise estar Felicitaciones Alex Gracias Gracias Era la respuesta correcta Eso Tenemos que conseguir Más seguidores Aquí Con el entrenador Podemos demostrárselo En el En el entrenamiento Pues como quieren Que es Una con Ah mira Pues huevo ya Que con eso Somos Rivales Me quedan menos seguidores Güey Ya Contesté bien Tenemos un punto De aprobación Ahí Bueno Vamos en primer lugar Vamos a avanzar Lo que no sé Es cuando me diga El juego Me va a recomendar Cambiar Luego Luego No sé Si me recomiende O me aparezca Bien grande Oye Te recomendamos Cambiar Oye No sé Que tanto Que sí Oye Pero no sé Si me lo dirá O yo tendré Que irme ahí A Ahí 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 Recomendado Vale Vamos con William Vamos con William A seguir la historia De William Yo voy a seguir Así recomendación No me voy a ir Lago a largo Con una Porque Me gusta irme Con que vaya avanzando Todas las historias Al mismo tiempo Así sería genial Entonces Ya sabemos Cómo sería Cuando nos recomienden Una historia nueva Aquí en el canal Estaba jugando Fifo el güey Escuchaba el sonidito ¿No? Ah O sea Así cambiamos De transición Oh Ok Ah Muy buena Muy buena Ahí se ve La transición Perfectísima Bastante buena Ahí Manchester Manchester A ver Este A William No se lo haré Por fuera Tenemos a William Tenemos partido Tenemos cinemática Vale Rendimiento del juego Danny Williams ¿Puedo hacerte Unas preguntas Rápidas amigo? Danny Primero que nada Felicitaciones Por el nuevo contrato Y sus mejores Gracias Siempre es lindo Ver que las personas Aprecian al Williams Sí Pero Aún así ¿Crees que serás Más que un jugador Promedio esta temporada? Especialmente En la Champions League Dice Seré el jugador Principal Dice Me dedico A demostrar Este Nada No tan presumido Mira Todos los días Demuestro Por qué se equivocan Conmigo Sí Pero Si somos honestos Con el desempeño Que mostraste En gran parte De la temporada pasada Es difícil imaginar Que demostrarás Todo lo que vales En la competencia Principal de Europa Junto a talentos Como Neymar Ronaldo Y Alex Hunter Mira Solo espera Y verás Demostraré A todos que se equivocan Ponga las manos Entrenamiento Ya saben que lo salto Gente No quiero que lo vean No quiero que se aburran Con este Entonces Ahorita abrimos Gente Y nuestro joven Danny Williams Lo hizo particularmente bien Bien hecho Ya tenemos Ya tenemos Titularidad Gente Pensémoslo así Tal vez no Tal vez sí Este Ya regresamos Ya saben que me salto Todos los entrenamientos Porque se me hacen Demasiado aburrido Para que ustedes lo vean Y se nos quita Bastante tiempo O sea Sí fue Muy muy difícil De entrenar con William Muy muy difícil De entrenar con William Es mucho Muy muy diferente A este Hunter Demasiado diferente Pero bueno Vamos a ver Tenemos gente Contra el Palace Uy Estamos en el filo De El once inicial O sea Tenemos que hacer Un buen papel Para hacer este tipo De cosas Vamos a jugar Con William Ah Somos suplentes Oh No alcanzamos Ah Total Me gusta ser suplente Así no nos comemos Todo el partido También Está bien Para que empiece William Pero no sé Cuánta media Tenga a William Es lo que no sé Contra el Crystal Palace Suena como un pinche Como un hotel Crystal Palace Yo creo que viene de ahí Voy a tratar de ver Donde puedo cambiar Los de estos En este ¿Por qué tengo Los de estos En inglés? Voy a ver si se puede cambiar En español No sé O esta vez No está en español ¿O qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale Entramos como delantero ¿No? O no Entramos como Vamos directamente Vamos directamente Vamos directamente ¿No salió Sala? ¿No salió Sané? ¿No salió Sané? Yo vi que salió Sané A lo mejor A lo mejor me equivoco Ah juega güero Sí, sí, sí Sí, sí, sí No sé quién No sé quién los vieron ahí Pasando el balón ¿Quién en la crowd? Tal vez Oh no manches Neta que casi El portero ni se lanzó Ah, la atravesa el brazo ¿Quién en otro estamos? 67 Vale Bueno, tienes que jugarlo en la forma que estás enfrentando a veces Incluso si estás enfrentando a tu gobernador Pero toda esa distancia No, es que hace rato ando pidiendo Y se me fue el dedo Tiene buen control William La verdad tiene buen control Con el balón Así puedo hacer regates sin apretar el L2 El R2, perdón Bastante bueno William Para sus inicios de Hunter Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno ¿Qué edad tiene William? ¿Qué edad tiene Hunter? Lo que no sé Ah, tener como 20 cada uno Algo que nunca he llegado a saber Ah, vamos ganando el partido Vale, gracias a William Vamos a hacer un hack trick, ¿no? Yo creo que diría A lo mejor no nos da tiempo Pero dos goles a lo mejor si nos posicionarían en el equipo de la semana Esta madre No, me pusiste en el mal ahí Pero fue para entrar en buen pase, carnal Ah, qué güey estás ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, bueno, si me la dio Un cambio aquí Un jugador Que pedo de Bruin Estoy corriendo como güey en el área No me pongo la posición porque siempre me ganan la posición los compañeros O sea, los mismos compañeros me la ganan Tienes que me la pasaras a mí, carnal O sea, William tiene buen arranque Pero, uh, está muy difícil frenarlo Frenarlo Pero pasala por arriba, carnal Estoy en posición, juego Ay, se me tardaba mucho, carnal Tardaba mucho en subir Llegale, carnal, llegale, llegale Vamos, vamos, vamos Si me da tiempo de meter otro gol Póngale ganitas Corre, William No mames No estás en fuera de lugar, carnal Oh, bueno Le inició a William la jugada Fue bastante bueno Mares, buena, carnal BOOM Hicimos un gol con William Bastante bueno Bastante bueno Ganamos Creo que la calificación creo que era 70 No vi cuánto era Si me golpeó Lo siento, Crystal Palace 70, vale Ah, dos asistencias, güey Pero metí gol Vale la pena, ¿no? Vale, Mauser No, no tenemos complacido a nadie Pero yo creo que vamos a tener la primera entrevista con William Bueno, en FIFA 18 fue la anterior entrevista Ah, no, tuvimos entrevista ¿En qué media tiene William? No, que no sé, güey Ah, 76, güey Pues es como empezábamos en FIFA 18 El, este, Hunter Nos ganamos muy bien la tutelarita No, los once iniciales Para que me complico la vida No Vale Ahora tenemos que seguir con William Entonces no nos dicen que Entrenamiento Saben que lo paso Cualquier cosa Ya se lo traigo al canal Si paso una cinemática O algo así Pues se lo traigo rápido Y volvemos con el entrenamiento otra vez Ahorita venimos, gente Irá, sí, cinemática, eh Ya es hora de estirarse Sí, ahí cinemática No con tanta fuerza, hijo Williams, ¿hablamos? Sí, jefe Te has pasado el verano paseando del bufete a la playa, ¿no? Buena, jefe No te preocupes Con entrenamientos dobles volverás Además, te gusta ser segunda opción, ¿no? Buena, debería ser comediante, jefe Como sea, esfuérzate si quieres ser el mejor El entrenador quiere un sistema nuevo para los partidos de Champions Dos hombres por la banda Y uno en medio Quiere presionar al contrario por el aire Haremos algo distinto para la Champions League Algo que tome por sorpresa a los rivales Es que ser delantero no es realmente lo mío, jefe Escucha, muchacho Jugar como delantero es tu mejor apuesta para ganarte un lugar en Europa esta temporada El técnico cree que tendrías lo necesario si mejoras tu cabeceo Más bien un zorro de área Ah, el intento, sí Lo tenemos que hacer Bueno, ¿sabe? Podría intentarlo, jefe Quiero decir, jugué un poco en esa posición cuando era niño Pero... No es realmente lo mío Bueno, mejor acostúmbrate Es eso, pasarte la temporada mirando los partidos de Europa por la televisión Tú decides Pues sí, pinche William ¿Ves que te están proponiendo ser delantero, carnal? Este güey que es extremo, ¿no? ¿Es extremo izquierdo o derecho? Vamos a dedicarle algo de tiempo a nuestro juego en conjunto Bueno gente, ya vieron la cinemática Este, ahora sí vamos por los entrenamientos Vale, quedamos bien No quedamos tan mal Estamos en el anuncio inicial No sé si nos va a... Aunque estamos en el anuncio inicial Nos van a poner como suplentes No lo sé Pero me caigo, cinemática No te preocupes ¿Qué? ¿Que no me preocupe? Me piden que cambie mi juego por completo En el momento más importante Sí, sí, eso es fácil Es pan comido Tienes que adaptar tu juego a lo que el equipo necesita Mira a Vinny Comenzó como mediocampista Y ahora es uno de los mejores defensas centrales Si logras adaptarte Jugarás aquí durante mucho tiempo ¿Sí? ¿Crees? ¿Sí? ¿Qué tiene? Nada más Solo párate en el área ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Porque me tienes a mí? Supongo que eso es cierto Voy a tirarle centros todo el día, Dani Vas a estar bien Sí, gracias, amigo Gracias Está nervioso, Dan Sí Es que es una gran responsabilidad ser delantero Aparte de que Es una gran responsabilidad O sea, todos los jugadores tienen una gran responsabilidad En su papel de De oposición, ¿no? Pero Delantero Es una gran presión para el equipo Casi, casi es llevar la La El estandarte de decir Mmm Tengo que meter goles No tengo que cagarlas Y me la pasan Es una gran Gran, 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 este Dificultad Pero Te puedo hacer un buen delantero No sé si voy a ser titular Voy a ser titular Eso me gusta Vale, vale No que de Bruin por las bandas No que de Bruin por las bandas Ya saben, gente Los primeros 30 minutos del partido Y después los últimos 30 Depende de cómo vaya siendo la situación Del principio Ya tendríamos con cuenta A lo que es Cómo vamos a manejar los partidos Este partido es este Chafísima Yo creo que sí va a ser chafísima Es un equipo Sin discriminar al rival Equipo De baja promedia Hola a todos Soy Martin Tyler Alan Smith está conmigo Como usual Y esto es el Home de Manchester City El capital City Tengo que llevarme aquí El balón Yo creo En la parte superior lucha contra la ciudad El partido de la ciudad El partido de la ciudad El partido de la ciudad Se ve como si los managers Se hicieron una equipo Aquí Lo que sea No nos vamos a ver Hoy Se ve que es así Y espero que no es un problema Porque hemos visto A los pasos Esa era falta, esa era falta, esa era falta casi ¿Qué me metió el pase? Creo que fue Fernandinho, ¿verdad? ¡Pum! Se adelantó el portero también, se adelantó muchísimo ¡Manchester City! ¡Manchester City! ¡Vale, vale, vale! como caí presión en dos presión en dos que buen gol le metieron a este güey que buen gol que decía que iba a ser un equipo pedorro no iba a ser tan fácil que digamos el partido de Bruyne Williams probando el camino intentando encontrar lugar para un golpe me los comí papá me los comí ahí buena de Bruyne ahí no la había alcanzado si no hubiera sido por de Bruyne muy buena está poniendo bueno el partido 18 minutos de partido y ya damos 2-1 es que también el equipo es malísimo no pudo hacer nada quería pasarla bien leído por el defender es de Bruyne mares, mares ahí bueno eh casi, casi Nathaniel Mendes ahora Fernandinho está cruzando casi los 30 minutos de partido llega el empate presiona el empate que está pasando con este equipo que nos está empatando dos cabezados iguales ahora van a querer que me cambie el portero no William vamos a vamos a porteriar al día alguien se pasa al modo historia en 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 portero quién sabe bueno gente ahorita venimos está poniendo bueno el partido pero no, no, no hay que continuar hay que continuar hasta la mitad ya el otro ya lo contaré más que nada en en los últimos 20 minutos de partido pero me gusta me está agradando como está el partido fuera de lugar fuera de lugar hasta los 45 minutos ahí vamos ahí tendremos una transición hasta los últimos 20 minutos del partido uy muy buena están jugando bastante bien ahí ¿cuál, carnal, tú, ya? Hay muchos de las cagadas Porque ahí ya la cagaste dos veces No Uy, tira de esquina otra vez Están poniéndose rudos estos güeyes 3 minutos, vale Saca la carnal, saca la carnal No, hijo Nos vamos a ir a una transición Hasta los últimos 20 minutos, gente Ahorita venimos Yo sigo grabando A ver si pasa algo No sé Si me sacan Ya veremos qué pasa, señores Pero aquí yo sigo guardando Esto lo estamos grabando Con punto, con corazón Buenas tardes Buenas tardes Y parece peligroso Cleared away Fernandinho Now Williams Let's go over to Stamford Bridge And Alan McInelly It's a third goal for Chelsea It's been scored by Eden Hazard He was in it To put them in front No scraps for the attackers To feed on from the goalkeeper That time Hung on to the ball well And it's Williams Sané Apologies for interrupting Alan McInerney A moment or two ago Chelsea did score The score is now 3-0 Now Williams Now Fernandinho Benjamin Mendy I like the look of this attack Short passes But they're keeping the ball Into the middle From Danny Williams Good defensive clearance there It's Fernandinho Now with Danny Williams Fernandinho David Silva Going forward well And here's the shot And here's the goal And here's the goal And here's the goal It's fantastic Alan For Danny Williams You know what? From the very first minute He looked at threat And he took those goals So well Well there is a saying That things come in threes They've come in threes For him A hat-trick Not just three goals But he played really well He's over Yeah you know Yeah you know The goal The goal That's the goal That's the goal William Ya vieron ese golazo Gente Puff Puff Hat-trick de William Crossed to his team Primer partido Have seen them go a goal Inicial La estás haciendo bien Willa La estás haciendo bien Todavía no me llega el reporte De que quiere el entrenador Pero lo estás haciendo bien Willa Lo estás haciendo bien Goal for Manchester City And 20 minutes to go Johnny Williams Johnny Williams We've given it straight to the opposition And the way team Want to make a change Uy no me comí ese way Tardif Won that challenge And I've got the ball back Me estaba poniendo bien Bueno el partido Casi me empataban Bueno me casi me adelantaban Me remontaban más bien Quick thinking Buena Maris Buena 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 Bueno there's still time To hit back in this game And they're going to try And do it with a substitute Some options now for the pass It's had a go here Uy Vale vale Me agrada linea Now Laporte It's going to be a substitution It's going to be Manchester City To make it Counting down in the last 10 minutes Nine to go Here's Walker Silva Yeah Maris If you came here 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 While the manager will be delighted With the way He's team Have played so far He's going to make it Substitution here Just to Hope That he can retain this league Here's Danny Williams He's got some strength Has need to shield the ball Like that David Silk Chots up Pichy complejo Que tú's ahí Now they've got To defend this corner Silva Va para afuera Y entra Gabriel Jesus Vale Que te doy por la banda Por el medio Vale In front of De Bruyne Sonny What they're going to do here A few going into the box With this corner And they could play it short And just try And just use up the time That remain And shoots This Should wrap it up And there it is Job done Yeah Let's put the lid on it Good night This is a lot of Oh look That's a new celebration I think they're still in the game I think that's it I think that's it Goalkeeper almost got there But it wasn't a strong enough touch Yeah he's annoyed with himself Isn't he having got a touch on it Feels he should have done better Estaba abierto Pares Dicho portero Se la comió todita Un alburgo Goal Goal No Si esta la team fuera del lugar Ya va a acabar el partido Acabo el partido Y tenemos Hack trick Con William Hack trick Con William Terrific From Danny Williams I'd like to watch him In action here No queda jugar de delantero Carnal I'm sure that's a sentiment shared by Alan Smith Well he goes across and grabs the match ball from the ref Se puso Rekio el El rival eh La neta jugaron bien Jugó bastante bien Mejor que otros Juequipos que De otras categorías De categoría altas De mejor presupuesto Se podría decir Pero bueno creo que vamos a tener entrevista En la seguida Estoy junto a Danny Williams El héroe del triplete de hoy Los tiene ¿Qué dice? Los estoy Metiendo amigo El Williams está anotando siempre amigo Esto es así Izquierda Derecha Centro Soy una gran máquina de goles Bueno ciertamente fue una actuación increíble No hay duda de eso Deberían hacerse a la idea Hay muchas más cosas en camino para mí Verán que el Williams vino a anotar goles para el club Ok Danny Gracias Los veo en la próxima Te mato Ascendió bastante En nuestro presupuesto Tuvimos un punto más de media Y tenemos por aquí Para los tributos Que aceptar Eso ya lo veré por fuera Yo Aquí me faltan los de Hunter Me faltan los de esta Aquí Eso ya lo veré yo por fuera Eh Nos quedan como Cinco minutos de Gameplay Vamos a ver si hay algo Interesante Más que nada No quiero ser tan largo Este capítulo Seguimos en William ¿No? Si se puede Mira Tiene nuestro segundo Nuestro segundo balón ahí Creo que se acumuló en un chingo No creo Pero bueno Ah ya tenemos Con Kim Y vamos a seguir con Kim La historia de ahora va a durar un año Vale Por lo que veo ahí Vamos a ver que pasa con Kim Kim Hunter Y nos despedimos Si hay partido no lo vamos a pasar Si hay hasta el próximo episodio Pasamos a ser de De Dani Aquí Ah pues está en mi casa No se vale Se quedó mi casa Vamos a ver No se vale Se quedó mi casa Que mal Aunque no traiga a sus novios acá Todo está bien Que sigue Partido Uff Pero no se si vamos de suplentes O vamos de titulares Este es el problema gente Pero yo creo que lo veremos Hasta el próximo episodio Sé que no fue tan largo No fue tan preciso Pero No quiero hacer que las cosas se junten Las historias también Quiero que haya algo poco de tensión No vamos en el once inicial Este Muchísimas gracias por vernos Yo soy Miguel Nam No se olviden suscribirse Para seguir viendo esta bonita historia Dele like Para que la traiga más frecuente Comente cualquier cosa Que tenga problemas Que quieran que les conteste Aquí abajo En la parte de la descripción Activa la campanita Para que les aparezca Cuando subamos video Muchísimas gracias por vernos Yo soy Miguel Nam Me despido de aquí Hasta siempre Nos vemos Bye